Bueno, regresamos para hablar de un tema doloroso que no debemos olvidar, debemos tener presente todo el tiempo porque no es la única manera de encontrarle soluciones y que además esto no se repita. Mañana la Ibero León, la Universidad Iberoamericana Plantel León, presenta una exposición de huellas, se llama Huellas de la Memoria y sobre todo pues un recordatorio del problema de los desaparecidos en México, en todos los estados del país e incluso en el extranjero. Están con nosotros Fabricio Lorusso que es catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana en León y también Andrea Patiño del colectivo Huellas de la Memoria y Guadalupe Pérez de la organización Hijos México que son los invitados del Ibero Mañana a ustedes dos. Fabricio, no sé si quieras presentarles un poco de qué va a tratar esto antes de platicar con ellos. Sí, muchas gracias por el espacio. La idea es invitarlos, invitarlas a la exposición Huellas de la Memoria por los desaparecidos. y las desaparecidas en la Ibero León. Mañana va a haber una inauguración, una charla y esta exposición en la Sala Christian Yang de la Ibero León a las 13 horas. Los esperamos y va a estar ahí tres semanas. Entonces, pues, sería interesante escuchar. Que nos platiquen cómo se prepara esto, cómo está la problemática, bueno, cómo la ven ustedes desde sus propias organizaciones y cómo está la interacción con organizaciones como las propias universidades y la Sociedad Civil de México. ¿Qué tan sensibles estamos siendo al problema? No sé quién de ustedes quiera hablar, Andrea o a Lupe. Pues, en principio creo que ha sido como un caminar a cuesta arriba. Digo, el que hayamos llegado a este tipo de situaciones ya de crisis muy profunda, donde las desapariciones son masivas, son muchas. Pues, nos habla también de que en su momento la, digo, la sociedad en parte y pues no ha habido como ese acompañamiento necesario, porque las desapariciones pues es un tema que no viene desde apenas, ¿no? Nosotros como hijos, hijos significa hijas e hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio en México. Somos un colectivo de hijas e hijos de desaparecidos y desaparecidas desde finales del 69, 70, 80, 90. ¿Es tu caso en este momento? Sí, yo soy hijo de un desaparecido de 1990, el de la corte es mi papá, Tomás. ¿En Puebla? En el municipio de Pantepec, en el norte del estado de Puebla. Bueno, se cruzan muchas problemáticas, ¿no? Se cruzan problemáticas del estado, obviamente, de grupos, yo creo, casi quiles en muchas zonas del país, del crimen organizado de un tiempo a caer la fecha, pero bueno, pues las víctimas están ahí, no saben, y sus hijos no saben por qué o por qué razones ellos desaparecieron, pero aquí hay una política de estado que está fallando, ¿no? Exacto. Nosotros decimos que la impunidad es el cheque en blanco que se da. Para que diferentes actores hagan lo que hacen, ¿no? Porque saben que no va a haber ningún castigo. Entonces, eso es como el manto que se ha dado desde el estado mexicano, desde las diferentes instituciones, pero creo que también parte de lo que, y eso es lo que se remarca en Huellas, es como rescatar, si bien toda esta dinámica de horror, de dolor, etc., pero también como la resistencia y la dignidad de los familiares, ¿no? Que algo que hemos dicho, nos dieron un madrazo, ¿no?, en términos como llanos, ¿no?, pero finalmente también nos levantamos, y en eso nuestras abuelas, nuestras madres, pues han sido fundamentales y son las que iniciaron en su momento la lucha. ¿Y cuántos años tenías cuando desaparece tu padre? Yo tenía seis años, digo, me tocó como alguna parte del proceso inicial, digo, ya después pues también uno va creciendo y va retomando tu historia, ¿no? Y es así como... Pero eso es la memoria de tu madre, de tus familiares, los que te han inducido a que esto no desaparezca y que tú lo tengas presente. Claro, y también es la necesidad de saber qué pasó, ¿no?, de realmente saber qué pasó y de que los responsables no estén caminando tan tranquilamente como ocurre en Pantepec, por ejemplo, donde los responsables ahí andan, ¿no? Fueron en su momento grupos paramilitares, fueron policías también, entonces, digo, fue parte de un patrón de violencia que existió desde finales de los sesentas, setentas, ochentas, hasta mediados de los noventas. Pero esa es una historia común que tenemos como en hijos, ¿no?, que venimos como de ahí, pero también rescatamos la alegría, también rescatamos la lucha, también rescatamos como todas estas otras formas que están ahí y que nos parece importante dimensionar y creo que esa es parte de... como colectivo de hijos y huellas que se abrazan, ¿no?, que se funden en esta dinámica de século. Andrea, tú eres guanajuatense, me decías, del colectivo Huellas de la Memoria. Sí. Platícame un poco cuál es tu historia. Bueno, yo llevo unos años viviendo en la Ciudad de México y me reuní hace poco con Alfredo López Casanova, que comenzó a grabar en las suelas de los familiares que buscan a sus desaparecidos los mensajes que esos familiares les querrían hacer llegar. Esto comenzó en el 2013, después de una marcha del 10 de mayo, al fijarse en los zapatos que han recorrido tanto, ¿no? Y el colectivo se hace cada vez más colectivo, justamente. Es un proyecto en el que grabamos todos y en el que de manera colectiva formamos esta memoria. Los familiares son muy tercos y muy dignos y nosotros, los que no tenemos esa situación, lo mínimo es estar dándole la mano, ¿no? Y este pequeño acto de grabar y de acompañar es algo, ¿no? Hay momentos emblemáticos fuertes en esta historia. Digo, hay muchos que han pasado desapercibidos, que la sociedad no ha tenido esta sensibilidad, que la persistencia de ustedes ha sido escuchada en algunos lugares, pero que no se ha logrado una eclosión. Pero hay otros como, por ejemplo, yo recuerdo la marcha de Sicilia por todo el país, ¿no? O el tema de los 43, ¿no? ¿Sientes que hay un punto de inflexión donde la sociedad esté involucrándose más en el tema y también forzando a que el gobierno haga cosas? Hoy tenemos otro problema, ¿eh? El problema de esta pretendida unidad nacional que nos quieren vender como producto las agresiones de Trump a nuestro gobierno y al país en general. Pero también tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Y también tratamos mal a los migrantes centroamericanos. Y hay muchas desapariciones de migrantes en el país. No sé, ¿qué podemos valorar? ¿Cómo es el momento actual en esta lucha? Tú que tienes muchos años ahí. Bueno, creo que hay como ciertos periodos en los que pensamos que algo tendría, que algo se activará masivamente. Digo, lo comentábamos cuando el tema de, cuando las caravanas con Javier Sicilia, lo vimos cuando las marchas multitudinarias que se dieron en torno a la desaparición de los 43. Pero a veces, no sé, digo, también son como diferentes situaciones que se dan. Pero de repente tendemos a tener una sociedad un poco que se cansa, ¿no? Como dijera el ex procurador. Murillo Karam. Murillo Karam. Entonces, creo que parte también es como eso. Pero, y como usted bien decía, ¿no? Los problemas que tenemos son los muros de olvido, los muros de silencio, los muros de impunidad, ¿no? De corrupción, de simulación. Que es como una de las grandes características del Estado mexicano, donde se dice que se hace, pero no se hace absolutamente nada. Pero yo creo que también, digo, esto que decía Andrea, ¿no? Esta persistencia. Y que hay gente que se, que como decía Estela de Carlotto en su visita en 2014, que se está poniendo el cuerpo. Y eso creo que es importante, ¿no? Rescatar. Y de decir, la memoria tiene que ser un eje conductor en todos estos procesos de lucha, de resistencia. Y en todos estos procesos de búsqueda, ¿no? Entonces, que esté atravesada la memoria es algo importantísimo y que la sociedad lo vaya asumiendo como propio. Porque, pues, cuando hablamos de desaparición forzada, pues, entendemos como un crimen de lesa humanidad y que eso nos lleva a un agravio a la sociedad en su conjunto. Entonces, si bien como que de manera directa está hacia algunos familiares, pero la sociedad en su conjunto también tiene ese golpe, ¿no? Entonces, creo que ahí también la tarea, pues, sí, sí es como colectiva, es como de sociedades, de... ¿No se podrían lograr unidades artificiales y este tipo de problemas quedan escondidos debajo de la alfombra? No los puedes esconder. Digo, se ha intentado, ¿no? De decir, bueno, los 43 fueron quemados en Cocula. Ya supérenlo. Ya supérenlo, ¿no? O situaciones de este tipo, ¿no? Y además no es como la primera vez. Digo, ya en su momento, Oscar Sánchez Flores, ex procurador también, dijo, en México no hay desaparecidos. Eran por ahí finales de los 70s y así de... Si acaso hay tres, pero nada más. Todos los demás han muerto en enfrentamientos entre ellos, ¿no? Entonces, como que nos recuerda viejas situaciones que se vivieron en dictadura, por ejemplo, ¿no? Donde decían, no, pues es que los argentinos sí se salven, se... Los que dicen que están desaparecidos no están desaparecidos. Están en México ejerciendo prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Que era como la cara que daba el régimen de Videla, por ejemplo. Pero, digo, al final del día, pues es importante, ¿no? Como todo esto que se va haciendo, el que existe espacio como este, el que exista la universidad que vaya asumiendo también, ¿no? Como parte, este tipo de situaciones, este tipo de historias, porque al final creemos que es así, ¿no? Cuéntame de la exposición y, pues, un poco el simbolismo de estos objetos que tenemos aquí, Guadalupe. ¿Cómo han preparado esta apelación a la memoria, huellas de la memoria? Te toca, Andrea. Estaba muy callada. Aquí tenemos una muestra de unas huellas. Estas son las huellas de Tania. Ella busca a su padre, Rafael, que fue desaparecido en el 77. Fue víctima de desaparición forzada. Y estos son los zapatos de Tania, que nosotros grabamos el mensaje que ella le quiso dedicar a su padre en estos zapatos. Y en la exposición podrán encontrar tanto los zapatos como las impresiones expuestos. ¿Y cómo es recordatorio de las vidas de muchas otras personas? Sí. ¿En esto consiste básicamente huellas? Sí, huellas de la memoria es... O sea, el recuerdo de los sobrevivientes, pero también la presencia de los desaparecidos. Por supuesto. La memoria no es solo la memoria de la vida del que está ausente, sino... y de su figura y de su importancia para toda la sociedad, sino la memoria de los familiares que buscan y de todos. ¿Por qué no lees lo que dicen estas huellas? Soy hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido político desde el 9 de junio de 1977. Seguir tu huella es querer tocar los pies con los míos, como el juego de madriguera tibia que nos robaron papá. Tania. Muy bien. Mañana en Ibero a la una de la tarde. Una charla primero, una interacción con los asistentes y después la inauguración de la exposición, Fabricio. Sí, y recordamos que también van a venir de Querétaro, también como parte de los movimientos de familiares organizados, ¿no? para buscar y para luchar para la verdad y justicia, Víctor y Brenda Arángel. Entonces nos van a acompañar también en la charla. Víctor y Brenda Arángel. Sí, y Iván Patiño para moderar. Nada más un agradecimiento a Difusión Cultural de la Ibero y a todos los que apoyaron ahí, Lucía Serra, por ejemplo, está en la organización también. Entonces mañana ahí sí va a haber un grupo de personas interactuando, escuchando testimonios, preguntando. Eso va a estar, digamos, muy interesante ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a quienes este tema les mueva, les interesa, o quienes quieran saber algo más de él, ojalá fueran muchos, mañana en Ibero a la una a las 13 horas, a la una de la tarde, a la hora que estaremos aquí también empezando la revista de la una. Y bueno, pues ahí también estaremos cubriendo y haciendo algún tipo de enlace desde allá. Muchísimas gracias. Juan López Suerte en esa búsqueda, ya no de quizás solo de un desaparecido, sino de la dignidad, ¿no? Se colectiviza. Nosotros hemos dicho que hemos colectivizado la IGES, así como las madres colectivizaron su maternidad. Entonces, creo que entre diferentes organizaciones tenemos como eso. Y lo interesante de todo es que se va sumando gente, ¿no? Que la gente... ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi papá se llama Tomás Pérez Francisco. Se llama, tú lo dices en presente. Sí, tenemos como algunas dinámicas donde hablamos de presente hasta no saber qué pasó realmente. ¿Crees que el Estado mexicano de alguna manera tiene una respuesta, por lo menos institucional, para tratar de entender este tema y trabajar algo en ese sentido? ¿O es la misma razón de hace años? Porque hay hasta oficinas burocráticas al respecto, ¿no? Pues es como esta dinámica también de, además de la impunidad, es la simulación, ¿no? De decir, creamos instituciones para atender, para hacer, para buscar, para etcétera, pero al final del día no están llegando, ¿no? Digo, situaciones como las que nos tocó, de que dijeran es que vamos a archivar el expediente, la averiguación previa porque es un delito atípico, eso fue lo que argumentó la Procuraduría de Puebla, pues es algo que tú vas viendo con otros nombres, obviamente, conforme van pasando el tiempo, ¿no? Y dicen, por ejemplo, los 43, no, es que los 43, no, es desaparición forzada. ¿Esto que hayan cambiado el gobierno del PRI a uno del PAN en Puebla con Moreno Valle sigue igual? Sí, digo, es, lo que hemos tenido, me parece, es como solo una transición partidista, porque en los hechos, digo, lo vimos con Vicente Fox. Cuando Vicente Fox asume la presidencia, pues estableció una fiscalía, que tenía un nombre largo, un nombre larguísimo, la que supuestamente iba a enjuiciar a Echeverría, pero al final del día el resultado fue nada, ¿no? Y, por ejemplo, ahí las madres de los desaparecidos políticos le decían a Vicente Fox, justo en 2001 se estaba dando la creación de la fiscalía y había una hermana de, la hermana de Alejandro Martínez Dueñas, un desaparecido del sexenio de Fox en Colima, estaba en huelga de hambre. Y lo que le decían las madres es, empiece con ella. Algo más cercano en el tiempo. Ajá, empiece con él, que es reciente, hay como más formas, ¿no?, etc., para poderlo encontrar, para poderlo presentar, y, pero pues ya, vimos como lo que sucedió. Bueno, pues sí, así ha pasado en este país. Yo le agradezco mucho a Guadalupe Pérez, a Andrea Pateño y también a Fabricio Luruso, que nos vengan a compartir esta historia. Y que mañana, bueno, pues también el evento, estar todos atentos en Ibero a la una de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Continúo en un momento. Gracias.